No tengo yo Y luego las apilamos todas y tendríamos el parlamento Nos hay hasta con más caricia Oye, normal, cuando te has metido ahí en la zarana Coño, eso es tu cámara A ver Lo recogerán, ¿no? Su actitud cívica, etcétera, etcétera, etcétera No sé Me acosté mal Perdón Me decía que te hubieras tirado ¿Pero sabes lo que mola? Pero no hay mucha gente ¿Sabes lo que molaría? Mojar los almohadones de gasolina y prendedlo Entonces empezar a cerrarse No, no, eso no molaría ¿Cómo que no? No, no, pero... Hostias almohadazos, qué bueno Eh, dejadme alguno pa' casa Pero eso no duele Te pego así, papa Mira, mira esa montando ahí Mira el caballero Si lo hubiésemos sabido nos traíamos Ya, si lo hubiese sabido... No, lo hubiera comprado ahí No venían almohadas ahí En el un euro En el un euro no venían almohadas Si no metes una camiseta dentro de otra Hasta que ya haces... Nada, me expulsan Ilegal, eso es ilegal Dentro no se puede meter ladrillos ni nada, ¿no? Eso sería buena también Ya la han roto, la han roto por todos los lados Desarmado Está súper violento Desarmado el ejército Bueno, es violento a medias Bueno, vamos Es mucha pluma, ¿eh? Bueno, no es malo, eh Otra visión Aquí hay una camiseta Y esta Va, la lluvia ha tenido que cortar un poco a la gente que abodone Y esta es la primera Yo cuando aprendo mucho a trabajar en su grabación Papá, ¿qué estás? Ah, para alcanzarla Quiero saber qué letras se están diciendo Y al final Hay una... En...